Junto a los temas de política nacional, esta semana ha estado marcada por la presencia de 14 presidentes y 5 vicepresidentes de los países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, quienes se reunieron en Quito para analizar la situación regional y poner especial énfasis en el combate a la pobreza y la desigualdad. La CELAC ha logrado avanzar en estos propósitos. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Van der Falcone, doctor en Economía, investigador social, ex canciller de la República, ex secretario nacional de Planificación. Doctor Falcone, qué gusto que nos acompañe en la televisión legislativa. Bienvenido. Fabricio, buenas noches, un gusto estar en su programa. Gracias por la gentileza. Bueno, planteaba Belkis la pregunta, ¿la CELAC ha cumplido con los propósitos para los cuales fue creada? Es decir, articular una verdadera integración regional que tal vez apuntale en el futuro una sustitución de la actual organización de los estados americanos con, por ejemplo, temas mucho más tangibles, más allá de la retórica, el combate a la pobreza, la desigualdad, la redistribución de la riqueza, en fin. ¿Se ha logrado, tras la cuarta cumbre de la CELAC, alcanzar en algo ese objetivo o todavía sigue siendo retórica? Yo creo que la CELAC tiene un gran objetivo, el objetivo de la integración latinoamericana y caribeña. Y en ese sentido es una organización joven. La CELAC surge en el año 2010 y la CELAC se constituye una esperanza para los latinoamericanos y caribeños. Creo que cuando uno evalúa políticamente los logros de la CELAC hay cosas absolutamente importantes. Por ejemplo, el año pasado se produjo el litigio entre Colombia y Venezuela y el presidente del Ecuador, en ese momento presidente pro-tempore de la CELAC, me dio para un acuerdo de frontera entre los dos países. Si uno ve esto en un contexto mucho más general, por ejemplo, el caso de UNASUR. UNASUR ha tenido grandes logros en materia política. Resolvió la crisis del Pando en el caso de Bolivia. Tuvo un rol protagónico en el 30S, en el caso del Ecuador, donde se formuló una cláusula democrática. También el tema de Paraguay, me parece, cuando se generó la destitución vía legislativa del presidente Fernando Lugo. Exactamente. Yo creo que los organismos multilaterales de reciente creación han tenido grandes logros en materia política. Desde mi punto de vista, desde el otro lado, desde la parte mucho más práctica, operativa de la integración, yo creo que hay un momento de ralentización. Para todos es sabido que América Latina y el Caribe atraviesan por una coyuntura externa sumamente complicada. Tenemos una caída de precios de las materias primas, de los alimentos. Y se esperaría una reacción mayor de los organismos que están llamados no solo a velar por la integración, sino también por el desarrollo y los aspectos concretos del bienestar de nuestros pueblos. Yo no me cansaré de insistir un dato que lo hemos venido posicionando en los últimos tiempos. América Latina tiene un millón de millones de dólares en la banca en el exterior, tanto en el FES norteamericano como en la banca inglesa. ¿Qué pasaría si nosotros lograríamos una canalización hacia el ahorro productivo? ¿Y repartirán los acá al continente? Solo el 5% significaría 50 mil millones de dólares que puede estar al servicio de nuestros pueblos, de proyectos de infraestructura, de creación de empleo, de generación de oportunidades. Ese es un ejemplo de la importancia que tiene el Banco del Sur, que sería el gran catalizador de este tipo de inversiones productivas. Y esto nos da cuenta que el Banco del Sur, que es una idea que surgió en el año 2002 por una visión en ese momento del presidente Chávez y del presidente Kirchner, aún no entra en funcionamiento y ya estamos en el año 2016. Indudablemente eso significa que estamos con las cuentas pendientes en materia de integración en los aspectos mucho más prácticos. Y al respecto, en cierta medida, el presidente Correa durante el discurso inaugural manifestaba que uno de los aspectos que no ha permitido avanzar hacia estos ejes u objetivos trazados desde el inicio de esta instancia ha sido precisamente el tema ideológico. ¿Qué pasa por las ideologías? Bueno, las ideologías las va a haber siempre, digamos, y es muy difícil que los 33 países latinoamericanos y caribeños tengan una ideología en común. Eso no ocurre, no ocurre en el seno de la Unión Europea, no ocurre en los grandes mecanismos integracionistas que ha tenido el planeta. Y no ocurre en la Unión Europea, pese a que ya tiene varios años de aplicación de la comunidad, porque lo que nació primero como comunidad económica europea y luego se convirtió en la Unión Europea. Exactamente, porque eso expresa la voluntad de las distintas sociedades. Y ahora tenemos una ola de gobiernos progresistas que no había antes en la región, antes del año 2002, con el triunfo del presidente Chávez en Venezuela, luego el presidente Kirchner en Argentina, el caso de Evo, el caso de Fernando Lugo, el caso del presidente Correa. Es decir, hubo un cambio en el ciclo político. Eso ha traído muchos beneficios para América Latina. Y le menciono, por ejemplo, el énfasis en la reducción de pobreza y en la reducción de distancias sociales, en base a política pública activa, creación de oportunidades en educación y salud, empleo laboral adecuado, redistribución vía impuestos. Sin embargo, digamos, es muy difícil esperar que toda la región tenga este tipo de gobiernos. Pero no peligra tal vez... Y vamos a tener que coexistir con otro tipo de gobiernos de derecha o de centro izquierda. A eso, Iván, no peligra tal vez el concepto original de la CELAC, que es el caso que nos ocupa, que nació desde la visión de los gobiernos progresistas cuando, por ejemplo, en Argentina ya no tenemos un gobierno progresista, sino un gobierno que se identifica del centro hacia la derecha, liderado por el presidente Mauricio Macri. Tendremos elecciones este año en el Perú, por ejemplo, donde una candidata vinculada a la derecha de ese país, si se le puede ubicar allí en ese espectro ideológico a Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori. Lo que está pasando en Venezuela, donde hay un claro predominio en la Asamblea Legislativa de la Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a los sectores opositores, al proyecto bolivariano de Nicolás Maduro, ¿de alguna manera estos ejemplos no configuran un riesgo para avanzar en esta iniciativa integracionista capitalizada a través de una sur antes y de la CELAC hoy? O sea, lo que habría que entender es que la CELAC no representa netamente a los gobiernos progresistas. Sino a toda la región. Representa los intereses de 33 países que tienen signos ideológicos distintos y gobiernos diferentes. ¿Y se puede lograr esa integración pese a esas diferencias que pueden ser antagónicas, ideológicas y políticamente hablando? Exactamente. Ahí viene la necesidad de tener los objetivos en común. Y creo que América Latina tiene un conjunto de objetivos en común. Y le menciono algunos, por ejemplo, los aspectos migratorios. Por ejemplo, los aspectos que están relacionados con la lucha contra el cambio climático, un problema civilizatorio que nos afecta a todos por igual. Pero que América Latina preste el mayor contingente en la medida que tiene bosques, tiene océanos que fijan carbono y particularmente América del Sur. Todos somos invitados a esta fiesta de los ricos que nos contaminan. Pero resulta que lo paradójico es que nosotros prestamos un gran servicio ambiental por la provisión de nuestro oxígeno que fijan los bosques y los océanos. Ahí tiene un segundo elemento donde sí podría haber acuerdos. Creo que en los aspectos comerciales, ya hablando muy claramente, es muy difícil por las visiones contrapuestas que existen en este relato en materia regional. Por ejemplo, tiene la Alianza del Pacífico, en donde está Chile, donde está México, donde está Colombia. Casi todos los países que están en el arco del Pacífico, excepto Ecuador. Hay una visión mucho más... Solo nosotros estamos... Ah, está Perú, me olvidaba. Solamente falta Ecuador ahí. Una visión mucho más aperturista, liberalizante, que se basa en la égida de los mercados, versus otro tipo de visiones que históricamente la han mantenido el caso de Brasil, con una mirada más hacia el Mercosur, o el caso de Venezuela, o el propio caso de Uruguay. Ya que menciona a Argentina y lo que... Las primeras declaraciones de Macri fue justamente desmarcarse, digamos, del Mercosur y decir que él va a tener una mirada más hacia el arco del Pacífico, hacia la Alianza del Pacífico, que él no cree mucho en los mecanismos proteccionistas del comercio exterior. Aunque Argentina no pertenece a esa parte del continente, no a esa parte del Pacífico. Pero está dentro del Mercosur. Entonces, él se desmarca, digamos, de una visión quizás mucho más proteccionista en materia de comercio exterior, que mire el desarrollo propio, el desarrollo endógeno, y plantea abrir los mercados, como es el caso de Chile o como es el caso del Perú. Entonces, yo creo que en los aspectos de comercio puede ser mucho más difícil llegar a acuerdos más sustantivos en materia de integración. Pero sí podría haber una agenda propositiva en otros aspectos. Por ejemplo, en lo que declaró la CELAC el año pasado, el combate contra la lucha contra los narcóticos y las drogas. Las drogas, creo que hay que partir de realidades en común. Es cierto que aquí están grandes productores, particularmente de cocaína, Colombia y Perú, pero el mayor consumidor sigue siendo los Estados Unidos. Entonces, no se puede plantear las drogas netamente como un aspecto de seguridad o peor, de represión. Sino como un problema social. Como un problema que implica la salud pública, pero también implica consumo, implica oferta y todo un mundo de transacciones donde hay lavado de dinero, hay encubrimiento, hay formas ilícitas de tratar el tema del narcotráfico. Por lo tanto, la CELAC puede tener una posición ahí. Es decir, creo que se puede construir una agenda propositiva latinoamericana, incluso con las diferencias obvias y evidentes que existen por parte de los países y sus distintos gobiernos en forma ideológica. Pero ahí, ¿cómo deberán articularse los esfuerzos en este caso para avanzar precisamente hacia aquello, hacia una agenda en común? Para bien o para mal, ahí hay una palabrita mágica que se llama el consenso. Digo para bien y para mal, porque a veces los consensos también implica que un solo país esté en disenso para que no exista consenso, porque la regla del consenso se basa en que todos acordamos algo en común. Eso pasa, por ejemplo, con las negociaciones de cambio climático en los espacios multilaterales. Basta que los Estados Unidos no esté de acuerdo y el resto de países del mundo quieran impulsar un acuerdo de cambio climático para detener el mismo. Lo mismo pasa en este tipo de organizaciones multilaterales. Entonces, ahí prima la diplomacia, prima el trabajo fino, el embate sobre posturas que se consideran apropiadas en términos del destino de nuestros pueblos. Y creo que ayer me parece que el presidente Maduro, al llegar a Quito, dijo una cuestión bastante interesante. Los procesos de integración no solo se realizan por parte de los gobiernos, son los pueblos los que tienen que empujar. Finalmente, los gobiernos son perentorios, tienen un periodo muy concreto donde son electos democráticamente ahora en América Latina por nuestros pueblos, pero son las sociedades, los pueblos los que también tienen que mirar por una agenda integracionista y velar por que se cumpla e impulsar la misma. Doctor, me queda un minutito, muy brevemente, porque quiero aprovechar la oportunidad de su presencia para preguntarle, ¿qué le pareció lo que pasó ayer en el movimiento Pachacuti? Bueno, yo creo que hay una reacción a una inclinación que ha tenido el movimiento Pachacuti lastimosamente a tener una situación veleidosa y particularmente diálogos con la derecha. Yo creo que hay un rechazo de las bases a este tipo de acuerdos. Yo creo que el movimiento Pachacuti significó muchísimo en la sociedad y en la política ecuatoriana, fundamentalmente por la canalización de la lucha campesina de los años 90, cuando irrumpe el movimiento indígena en el Ecuador y forma un brazo político que es Pachacuti. Que participó por primera vez en elecciones en el 96 con Freddy Ehlers, si mal no recuerdo. Con Freddy Ehlers, luego tuvo lastimosamente el apoyo a Lucio Gutiérrez y luego hay un desvarío digamos de ese movimiento. Yo esperaría que vuelva a esos orígenes, a esas raíces, que haya un enraizamiento de saber a quién representa, que son los más, que son a su vez los que han tenido las menores oportunidades históricamente en nuestro país y vuelva a sus orígenes. En ese sentido yo veo una llamada de atención absolutamente fuerte que debe ser escuchada. Pero más allá del movimiento Pachacuti, yo creo que es una llamada de atención también a todos los partidos y movimientos políticos. El momento que se separan, digamos, de su raigambre popular, ocurre esto. Se quedan en cúpulas, en élites que no representan para nada a la sociedad ni a quienes dicen representar. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Fander Falconi, ex canciller de la República, hablando y exponiendo su visión en torno a la cumbre de la CELAC, así como también sobre temas de la coyuntura política. ¡Gracias!